Este año 2020 va a marcar el rumbo de este programa para poder lograr el acceso universal a los alumnos de educación básica con estos apoyos de zapatos, de uniformes, de mochilas y de útiles escolares. Vengo a pedirles hoy que nos ayuden en este último esfuerzo, en este último tramo de preparación para que el programa salga como se debe. Tenemos hasta el 2 de marzo para terminar el levantamiento de tallas, lo cual es un proceso fundamental para que el programa esté en tiempo y forma. Nuestra meta es entregar las mochilas con útiles, uniformes y pares de calzado en los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, antes de que salgan de vacaciones. Mi propósito es que al final del sexenio hayamos sentado las bases de la transformación de fondo que Jalisco necesita. Recrea, educando para la vida.